¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Feliz de estar nuevamente en sus hogares compartiendo con ustedes esta hora y media en este día lunes de feriadito, pero nosotros aquí cuando son las 9 y 31 de la mañana, listos para disfrutar de esta hora y media de interesantes temas aquí en Noticias de la Mañana. Hoy hablaremos del voto. No solamente sirve para la estética, para mejorarnos, sino que también para la salud. ¿Cuáles son los pros y los contras? Lo veremos aquí en una interesante entrevista. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi querida nena. Extraordinariamente bien. Agárrate que te voy a mirar un besote. Emi, agárralo. Isaac, un abrazo enorme, mi querido Isaaccito. A todos ustedes, amables, excelentes. Muy buenos días. Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Un programa... ¿Qué digo? Un programón el día de hoy. También vamos a estar revisando en la economía cómo hacer una compra buena a propósito de activos y bienes que ustedes deseen comprar. ¿Cuál es lo mejor para usted? ¿Qué es lo mejor para usted? Hoy como economista lo vamos a hablar. 9 y 32 de la mañana. Quería saludar también Emi. Así es. Muy buenos días, amables, queridísimos públicos televidentes. Muchas gracias por estar aquí. Un nuevo día. Estamos lunes, ya empezamos semana. Les deseamos una excelente semana a todos ustedes. Y claro que sí, vamos a desarrollar también el tema del amor propio. Para que usted no busque su media naranja afuera, sino más bien adentro. Para que pueda desarrollar ese amor, se ame, se adore. Todo eso aquí en Noticias de la Mañana. Isaac. Chicos, muy buenos días también, amigos televidentes. Como siempre, es un gusto, es un honor, es un privilegio. Hoy es feriado y espero que estén desplazando en su casa y disfrutando de este día. Nosotros aquí, siempre al pie del cañón, ahí trabajando. Hoy les prometemos un programa espectacular. Y así vamos iniciando. Pero primero, por favor, déjeme decirles que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Kiosco. Porque Kiosco te trae su nuevo queso crema, una alternativa ideal para los amantes del queso que buscan una opción cremosa y versátil para realizar un sinnúmero de recetas. Kiosco. Y así les vamos a mostrar lo que tenemos preparado para ustedes. Ay, ay, ay. Qué rico menú que tenemos aquí. Vamos aplicando los motores en 3, 2, 1. ¡Latitud! ¡Lunas, lunes, arriba! Hoy, en Noticias de la Mañana, no hay que descuidarnos en nuestras medidas de bioseguridad. Nuevos casos de la variante COVID se han reportado en Guayaquil. Perfecto, ahí está que el programa que tenemos el día de hoy, mi querida Nena. Por supuesto, vamos rápidamente a arrancar con la información, ¿te parece? Por supuesto. Y es que nuevos casos de la variante Delta del COVID-19 se reportaron en las últimas 72 horas en la provincia de Guayas y también de El Oro. Así es, 5 en la ciudad de Guayaquil y entre esos hay menores de edad, veamos. Fue el informe de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 emitido por el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, que revela la presencia de nuevos casos de la variante Delta. Cuatro casos dieron positivos en la provincia del Oro y cinco en Guayas. Estos últimos casos corresponden a la ciudad de Guayaquil y de estos tres son niños menores de 13 años. Lo que va a pasar es que la Delta va a atacar a los que no se han vacunado, por eso es que ya las personas de edad van desapareciendo de la estadística, van apareciendo jóvenes entre 20 años que no se habían vacunado o que tienen primera dosis, y niños, y niños que entonces han empezado a salir porque pensamos que la pandemia ha terminado. El 67% de las muestras analizadas, dicen los expertos, son variantes de preocupación Delta y Gamma, mientras que el 33% restante incluye variantes preexistentes y la variante emergente que fue reportada en Colombia. La que ha desaparecido completamente es la Alfa. Tenemos Gamma, que es la brasileña, que ha estado creciendo igual, y también aparece la colombiana, que es una que todavía no está registrada como de más rapidez de contagios, sin embargo hay que estar alerta. Por esta situación el COE cantonal de Guayaquil ha reforzado los cercos epidemiológicos en sectores donde se reporta mayor número de contagiados por COVID-19. A medida que la dinámica de la epidemia continúe, va a ir afectando a grupos poblacionales que no están vacunados, son las áreas urbanos marginales, la zona del Guasmo, la zona de los sauces, son las mismas áreas que al menos en los últimos meses se han reportado con mayor incidencia de casos. Quienes dieron positivo para Delta han sido personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna, por lo que su situación a decir de las autoridades de salud no se ha complicado. Según las estadísticas emitidas por el Ministerio de Salud Pública, de los 99 casos que existen en el país, la provincia del Oro cuenta con 64, Manaví 10, al igual que Guayas, Pichincha 8 casos, Azuay 4 y en la provincia del Cañar 3. El número de fallecidos es de 7 en todo el país. Las medidas de prevención que hemos venido conversando durante todo este tiempo son las mismas que hay que ir aplicando. Informó Carlos Julio Gurumendi. ¿Qué le parece, nenita? Preocupante. Me preocupa mucho porque no solamente son menores de edad, sino que son menores de 13 años. Ese grupo todavía no puede ponerse la vacuna. Entonces son niños a lo mejor de 5, de 6 años, de 10 años, que están más expuestos porque ni siquiera tienen la opción de poderse vacunar. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, distanciamiento social, mascarilla obligatoria, lavado de manos, alcohol. Me preocupa mucho ese tema porque también los padres que sí están vacunados, están un poquito más como confiados. Pero ¿qué pasa con los más chiquitos de la casa? No hay que cuidarlos. Claro, totalmente. Y mira, una situación en particular que tú dices, bien mencionas, porque estuve conversando con algunos papitos que están enviando a sus hijos a clases presenciales. No todos, pero algunos. Entonces ellos estaban un poco preocupados. Tú los envías a presenciales. Sí, yo vi presencial. Pero, por ejemplo, no pueden vacunarse tus hijos. No, pues tienen 5 años. Ya, pero la mayoría de los, o mejor dicho, todos los que están, los que trabajan en la escuela, en la institución, están todos vacunados. Claro. Ahí no habría ningún tipo de problema ni inconveniente. Y sabes que muchas veces, inclusive, el tema del contagio de los niños no es en el colegio, no es en las escuelas. Es fuera, o por la vida social que llevan estos niños, o por los padres que no se han cuidado. No se han cuidado. Porque el colegio o la escuela, tú sabes que ellos tienen que cumplir requisitos, normas, porque son los clausuras. Claro. Y el colegio, va y les hace vistas sorpresas. Pero, por supuesto. Entonces, muchas veces tú dices, ay, no, es que qué problema el colegio. Entonces, no va al colegio, hace clases online, sin embargo, y es una vida social tan activa, o el padre, o el joven, o el niño, y es ahí el contagio. Por eso, yo creo que el llamado, específicamente, es para los padres, para la ciudadanía, sí, para que puedan uno cuidarse, como tú dices, no, que no me vacuno, que no estoy, que estoy muy ocupado, no puedo hacerlo. Pero si en casa están todos vacunados y toman las normas de seguridad, las medidas de bioseguridad, y afuera también los niños se reúnen, como no hay escuela, entonces ya están saliendo, están, que van al parque, al club social, o se encuentran a los hogares de abiertos, o las piscinas también en los barrios, donde hay mucha gente. Entonces, precisamente, que pueda ahí contagiarse. Exactamente, o sea, eso también, los papás están vacunados, pero si también los padres no cumplimos con las medidas de bioseguridad, y andamos paseando por todos lados, sin mascarilla, y sin distanciamiento, entonces ahí viene el problema. Muy bien, perfecto, y a propósito de clubes sociales, de fiestas, de francachelas, de distanciamiento social y aglomeración, y de no cuidados, La madrugada de este domingo, la Intendencia de Policía del Guayas clausuró un supuesto salón de eventos que funcionaba de manera clandestina en un domicilio en el Cantón Durán, provincia del Guayas. En el interior se desarrollaba una fiesta que contaba con la presencia de alrededor de 150 personas, incluidos menores de edad. El evento se estaba desarrollando sin distanciamiento, incumpliendo las normas de bioseguridad. Ahí está lo que estábamos hablando. Ni bien hablamos del tema, y ya está acá toda la gente. Yo digo, mira, yo no tengo nada en contra, mi querida nena de amales televidentes, de que la gente se pueda divertir, de que se pueda entretener, porque es parte, porque también la salud mental, Obvio, así es. Normalmente que juega un papel preponderante, aquello, estás encerrado, estás difícil. Pero digo una cosa, pero no vayas donde hay mucha gente, por donde se aglutina la gente. ¿Quieres reunirte? Bueno, ponte a tu casa, bueno, ponte... Invita a cinco amigos, seis amigos. Eso, por ahí. Espérate tu baila, un visito bailadita, pero no te expongas tanto de gente que a lo mejor tú no sabes si se ha cuidado, si no se ha cuidado, si está vacunada, si no está vacunada, si se saca la mascarilla. Eso, mira, 150 personas, mira... Es demasiado, 150 personas. El aforo no da, no da para un evento de 150 personas. Oiga, a mí me daría miedo, por ejemplo, gimnasios y algunas cosas, me da como... Recelo, ¿no? Recelo de poder estar aquí. Mira la niña Emily, no, ahí está, ella quiso ir, la invitaron, dice, 200 personas, pero ella no fue. No, no fue. Ella no fue, se quedó en su casa. Hay muchas personas que hacen esa pregunta, sí sabes, me consta, he sido testigo, que me han contado, dice, no, es que me invitaron a una fiesta, era de disfraces, y cuántas personas eran, 120, no, yo no voy. Porque ahora la gente te pide que le confirme si vas a ir o no, porque saben que hay mucha gente que dice no por el tema del virus. Entonces, la verdad es que hay que ser conscientes, de nada nos sirve tener vacunada una, dos dosis, tener vacunada a muchas personas, si nosotros estamos dejados con el tema de la aglomeración y con el tema del distanciamiento, con el tema de la mascarilla. Es pesado, hay gente que le ha dado alergia, le da calor, todo lo que tú quieras. Pero es importante, o sea, es incomodidad o estar en una habitación, en UCI, en tu lado, pasando momentos muy difíciles y sobre todo el dolor a tu familia, o contagiando tú a tus familiares. Claro, a tu abuelo, a tu tío, a tu tía. Porque nadie dice que no te vas a contagiar, te vas a contagiar. Totalmente de acuerdo y lamentablemente está habiendo, el gobierno está haciendo todo lo vanamente posible el esfuerzo ese de los 9 millones, ya nos vamos a pasar, los 9 millones, una cifra extraordinaria de nivel mundial, mi querida nena. Pero si nosotros no somos empáticos y nosotros no somos responsables, lamentablemente... Responsabilidad social. ¡Qué belleza! Eso tenemos que tener responsabilidad. Y acuérdense que este mes de agosto es para segundas dosis, netamente para segundas dosis. Así que si usted no se ha puesto la segunda dosis, vaya porque esa es la oportunidad. Hoy todos los centros están cerrados de vacunación por el tema del feriado. Pero mañana, si usted tiene pendiente su segunda dosis, vaya y póngase la vacuna. Hágalo por usted, por mí, por ellos y por todos. Eso, muy bien, perfecto. Y ahora nos vamos de premiación a algo que nos enorgullece y nos pone muy, pero muy contentos porque en una sencilla pero emotiva ceremonia se llevó a cabo la conmemoración por los 16 años de creación del diario Zafrero que se realizó en el municipio de la ciudad de Guayaquil. Sus directivos expusieron el trabajo que desarrollan especialmente en la zona rural y en la ceremonia que se efectuó en el salón de la ciudad. Se hizo la entrega de reconocimiento a ilustres personalidades de la urbe porteña, así como a varios comunicadores sociales. Entre ellos, nuestro compañero José Álvarez. En el salón del informativo La Noticia. Y también recibió otro merecido reconocimiento como mejor periodista en la comunidad a nuestro compañero Isaac Delgado. ¡Bravo, Isaacsitos! Gracias, en la mañana, quien recibió un botón. Felicidades a nuestro compañero Galardonados, merecidísimo. Claro que sí, totalmente. Ahí está José Morales, nuestro tocallito que está recibiendo el botón también. Y obviamente la alegría que compartimos por este galardon es importante reconocimiento y que vengan muchas más premiaciones. Ahí está Isaacsitos, recibiendo el botón. Y ahí está con los niños, José Morales. Y perfecto, Isaacsito, con lentes está Isaacsito, no estoy intelectual, mi querido Isaacsito. Se le ve ahí muy apuesto, Isaacsito. Felicitaciones y también a José Morales y que sigas a lluvia de bendiciones y éxitos para ustedes, compañero. Así es. Felicidades. Muy bien. ¿Con qué nos vamos ahora sí, mi querido productor? Ahí está, está Emi. Adelante, Emi, vamos. Así es, mucha, pero mucha información actualizada. Pero antes queremos hacerle una importante recomendación porque el Suavicel trae un tip para los nuevos papás, mamás, piel con piel. Ustedes, los morianes que lo van a ayudar a conectar con un nuevo mundo. ¿Sabías que la piel del bebé es cinco veces más delgada y es más susceptible a infecciones e irritaciones? Por eso en cada cambio de pañal cuídalo con Suavicel porque su fórmula es única. Una innovadora mezcla de extractos, vitaminas y pantenol con el poder de la caléndula y el aloe en una crema protectora de avanzada natural que cuida más y mejor su piel. Así que ya saben, confía en Suavicel porque lo estás haciendo muy, pero muy requete bien. Así es, Suavicel. Ahora sí, nos vamos a un paso para el chef Beto. Recuerden que hoy tenemos un nuevo segmento, así que esté atento, tiene que estar atento. Isaac, estás ahí con Beto, ¿verdad? Aquí nosotros ya estamos listos para enviarles este nuevo capítulo del Beto al rescate. Permíteme, querido amigo, felicitarte por este galardón. Caramba, muchas gracias, amigo. Pero has ganado con mucho esmero. Gracias a Dios también. Lo que estamos aquí sabemos de ese esfuerzo, querido amigo. Gracias, amigo. Hoy día te comento que tenemos hoy día Beto al rescate porque fui en ayuda. Gracias. 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 ¡Sorpresa! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Beto! ¡Qué rico! ¡Mi amor! ¡Y esta sorpresa tan rica! Para usted. Todo para usted. Lo más lindo. Con mucho cariño. Estamos preparados aquí con Enrique porque sabíamos que estaba aniversario y que con mucho amor les quería cocinar. Muchas gracias, Beto. Beto, mi sensei de la cocina. Por favor, toma tiempo. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Qué rico. Un rico, rico menú. De entrada una sencilla pero deliciosa papita chaucha. ¿Verdad? Y tenemos un Gordon Blue de pollo que con mucho cariño y amor, Enrique le preparó. Espero que sea de su agrado, Enrique. Beto, muchas gracias. Eres excelente chef. Gracias. Gracias. Yo no tengo que ir porque me están esperando en otro rescate. Así que yo los dejo disfrutando. Gracias, Beto. Y feliz aniversario. Gracias, Beto. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Qué increíble! ¡Bien! 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 Estoy recibiendo muchas llamadas de hombres para cocinarles a esa señora. ¡Bien! ¿Eso también cocino? Escribanos y lléganos A donde tenemos que llegar para ayudarlos Porque esto Estamos en todos lados Con Beto Hola Ya voy chicos Tengo un rescate Nos vemos chicos Que belleza Dios mio Mientras ya nosotros presentamos Este espacio de Beto el rescate Nosotros nos vamos a un corte comercial Y ya regresamos con más de noticias de la mañana No te puedes pegar en este lunes de feriado Nosotros aquí le vamos a dar Los tips para que esta compra Sea la mejor Pero lo invito a ver la siguiente nota Y luego conversamos con el economista Los activos Son inversiones que generan dinero con el tiempo Generalmente se refieren A inversiones financieras en acciones Bienes inmuebles Bonos o materias primas Pero cada activo tiene sus propios riesgos Y potencial Por eso el conocimiento del tema Y el tiempo que se invierte En la toma de decisiones Es lo que hará que sea efectivo El resultado en ganancias A continuación un especialista nos hará más consejos Para tener aún más ingresos comprando activos Muy bien Aquí está el economista Caleno Qué gusto economista Que nos visite acá Un placer como siempre Estar conversando con usted Que comparta su feriado con nosotros Se iba a los Estados Unidos Pero se quedó acá con nosotros Para compartir esto acá Sus tips Oiga Yo pensaba que todo activo que tú compras Es bueno Es positivo Pero no O sea Tengo que ver absolutamente todo Antes de meter la plata Porque yo decía Tengo un billete Y dicen Ah Me voy a comprar un activo Me voy a comprar un mismo Pero no es así ¿Cómo le voy a comprar un activo? Claro Buenos días José Luis Buenos días Me da un gusto saludarlos Igualmente Realmente sí En efecto Comprado activo es importante Pero también es importante Saber las condiciones Bajo las cuales voy a comprar un activo Por ejemplo Se destacaba la nota Puede ser Inversión específica O vehículo Casa, etc Entonces si yo voy a comprar una casa Por ejemplo Tengo que primero Definir presupuesto Tengo que saber Dónde la voy a comprar Proyectar la plusvalía Que podría haber Alrededor del sector Porque uno obviamente Quiere tener una casa Por ejemplo En el caso que estamos hablando Pero qué pasa Si yo la compro en un lugar En una lotización Que después va a tener Ciertas características De inseguridad De O sea, delincuencia O tal vez se van a instalar Empresas, industrias Y daña la plusvalía Entonces Cuando yo lo quiera vender Poco el nada ¿Qué hay que hacer ahí? Hacer un mapeo Conversar con la gente De alrededor ¿Cómo sería la compra inteligente De ese bien? Claro En ese sentido Comparar las alternativas Que hay de casas Por ejemplo Entonces que Los sectores Cuánto estoy pagando Las condiciones de compra En efecto No está mal Conversar con las personas Que habitan en el sector Para saber un poquito Qué se va a instalar Si va a instalarse Por ejemplo Alguna cadena Algún supermercado Algunos bienes Que todavía No estén las casas listas Sino que vayan poco a poco En planos Cómpralo en planos Que te va a ser más beneficioso Y vas a sacar O mejor dicho Te vas a ahorrar Un dinero importante ¿Es verdad o no? Es una importante estrategia Pero va a depender Mucho de las perspectivas Que uno tenga Por ejemplo Si yo tengo una necesidad inmediata De cambiarme de casa De moverme Tal vez no sea lo más conveniente Porque comprar en planos Significa que el proyecto inmobiliar Este en dos o tres años Siquiera Claro Y para verlo O alquilar O tengo que Y tengo que ver Y tengo que ver Y tengo que ver alquiler Entonces por un lado Voy a estar pagando ya Las mensualidades Que van a equivaler a la entrada Y por otro lado Estoy pagando los alquileres Que tenga casa propia O tenga donde estar Un suegro, papás Y compro en planos De esa manera Si no tengo todo el capital Digamos Puedo ir pagando Poco a poco Hasta que me entreguen Claro Que normalmente Es el periodo Que uno completa la entrada Que son dos a tres años Entonces ahí resulta conveniente Porque mientras yo lo compro en planos Los descuentos Son bastante importantes Pero la diferencia justamente Es que si yo ya tengo La necesidad inmediata De cambiar Y ya tengo que buscar algo Que esté realizado Tal vez usado Incluso Y si es usado Ver las condiciones que tiene Seguir arreglos que incorporar Eso es lo que me voy a preguntar Porque de repente uno ve Por ejemplo A veces un carro muy bonito El empaque Está bien bonito O un departamento Una casita Está súper buena Pero no sabes A lo mejor esa tubería Cómo está Esa conexión eléctrica Cómo está O la máquina del vehículo Cómo está ¿Cómo hacemos en eso? ¿Lo ponemos como gasto? ¿Lo ponemos? ¿Usted me dice que no? Mejor guárate la platita Enamórate de otro bien Y mejor compra en planos Y ahí lo compras Mira Depende mucho De las posibilidades financieras Pero digamos que Existe esa posibilidad De comprar algo usado Tengo que hacerlo evaluar Sea una casa Sea un vehículo Para ver las condiciones Que estoy comprando Porque por fuera Por el castarón Muy bonito todo Pero en una casa Temas eléctricos Temas de tubería Alguna necesidad De seguridad Que tenga que agregar O un vehículo Ver el tema del motor La parte eléctrica Es decir Tantas cosas que dependen Mucho del activo Que esté comprando Y en ese sentido Es importante que yo lo haga Evaluar Para que de esta manera Ver cuánto tengo que invertir Para poder repararlo Y si dice inversión Al final del día Que lo sumo con todo Lo que tendré que gastar Al momento de comprarla Ver si realmente Me resulta rentable O atractivo comprarla Oye economista Y están revisando Algunos Algunos informativos Y algunos documentales Que bueno Que el mundo está creciendo Hacia arriba Que todo se está proyectando Para hacia arriba Como Nueva York Como Buenos Aires Como Madrid Y todo el tema Ahora en Ecuador Aterrizando acá Es mejor más beneficioso Si te vas a adquirir un bien Con hacer un departamento Y dejar a un lado El tema de la casa No que tiene que ser Un pato grande Inmenso En las condiciones actuales Pandemia Reactivación económica ¿Qué es beneficioso Ahora en este momento? Bueno Ahí está sujeto A las condiciones De cada persona Y cada familia Por ejemplo Muchas familias grandes Por ejemplo Esperan una casa Por las dimensiones Que tiene La comunidad Que les puede brindar Familias pequeñas Familias que reciben Según en que surge Buscan más departamentos Porque de alguna forma Para estar dos personas Realmente les resulta Conveniente El tema De comprar uno Yo creo que mucho Depende de la planificación Financiera que uno tenga De las posibilidades Financieras que tenga Para saber Si compra una casa Como un departamento Del lugar donde se esté dando Y eso es que Estarlo evaluando Tengamos presente Que la disponibilidad financiera Que yo tenga Tengo que unirla Con la que el banco Me vaya a prestar también Porque normalmente Uno no compra el activo Solo con su dinero Tiene que hacer uso De algún crédito Hipotecario En este caso puntual Para poder cubrirlo Entonces mucho dependerá Que es lo que yo pueda comprar En función de lo que yo tenga Mi presupuesto Y mi capacidad de endeudamiento Muy bien Gracias mi querido economista Gracias a hacer números A pensar realmente Que es lo que nos conviene Y uno debe de arroparse Hasta donde le dé la sábana Después poquito a poquito Uno va volviendo A invertir y hacer cositas Vamos a ir en este momento Con Isaac Cuéntanos Un pasecito ahí Isaac Gracias amigo Nosotros estamos aquí Conversando sobre este tema Tan interesante Y créanme Que está muy interesante La verdad Aquí está Gaby Pero pronto Vamos a hablar esto Luego del corte comercial Sobre este tema Tan interesante Que es el amor propio Y aprender a decir no Yo no sé decir no Yo te enseño Hoy día lo voy a aprender Luego del corte comercial Ya regresamos Muy bien Ya estamos aquí De regreso Para tratar con más profundidad Este tema del amor propio Que es tan lindo Para saber cómo querernos Cómo amarnos Pero antes Vamos a ver Una nota introductoria Para que usted esté pendiente Adela La base de la estabilidad emocional Es el amor propio Muchos pensarían Que hay que buscar La media naranja Para encontrar el amor Pero la realidad Según la psicología moderna Es que el ser humano Ya es la naranja completa Por eso hay que procurar Amar a esa persona Que se encuentra Todos los días Frente al espejo Y dejar de tratar De hallar afuera Lo que está adentro La falta de amor propio Puede generar Consecuencias graves Como permitir El maltrato emocional Psicológico Y hasta físico Por eso aquí En noticias de la mañana Le mostraremos Cómo inculcar Su amor propio Para evitar esto Muy bien Qué lindo ese tema Qué lindo Que nos puedas Acompañar Para desarrollarlo Mucho más Para saber Porque yo estoy Muy segura Que allá en casa Todos quieren saber Cómo cultivar ese amor Cómo poder mirarnos En el espejo Y darnos besitos Darnos cariño Todas estas muestras De amor Cómo uno cultiva Eso en uno mismo Bueno El amor propio Va más allá De la autoestima fortalecida Va por elegirse Uno mismo día a día Por lo que consumes Por lo que te rodeas Por las amistades Que eliges Los vínculos Que estableces Entonces todo eso Arma tu amor propio Y una parte súper importante El amor propio Es aprender a decir que no Ah eso es lo que estábamos hablando Exacto Porque al decirle que no a los otros Automáticamente te dices que sí Y no haces las cosas por compromiso Lo haces Eligiéndote a ti O lo dejas de hacer Porque te eliges a ti A veces nos da pena decir que no Exacto O sea Es difícil Porque en esta sociedad Se establece como una persona egoísta O sea Soy egoísta porque Me dijiste que no Y te estoy pidiendo un favor Me dijiste que no A que restalzamos una relación Me dijiste que no Porque soy tu amigo Y quiero algo Pero muchas veces Uno no está en las condiciones No quieres O no te sientes cómodo Entonces es elegirte a ti Y ser leal contigo mismo Por ejemplo Hay personas que les gusta Que no sean como es con uno Por ejemplo Te digo yo En este caso No hagas al otro Lo que no te gustaría Que te hagan a ti Entonces por eso Según esa filosofía Digo bueno Yo no voy a decirle no O no me voy a prestar a ayudar Porque yo no quisiera Que eso hagan conmigo Entonces ¿Cómo manejo ese no ahí? Pero te lo haces tú a ti mismo O sea Prefieres hacértelo a ti Que al otro Te estás faltando a ti Y eso es amor propio Es decir ok A ver No quiero esto para mí Y no lo hago para ti Estoy bien conmigo O sea yo puedo dar amor al resto Si yo estoy bien conmigo Entonces va por otro Por ejemplo La lealtad emocional O la lealtad de elegirte Es como Te explico Yo hago las cosas Que me hacen feliz a mí Entonces estoy en una relación de pareja Y a mí me nace Ser linda con esta persona Darle todo Pero ¿Por qué? Porque me hace feliz a mí primero Y si no te retribuyen lo mismo Bueno entonces tengo que ver Si quiero seguir en esa relación Porque si no me retribuyen lo mismo No se valora ella misma Exacto Entonces hay que darle Fiji a ras No o sea hay que medir Depende cómo está la otra persona Creo que la comunicación ahí En este caso es importantísimo Importantísimo Más allá de lo que pueda suceder Ahora es importante también El hecho de que uno Primero se haga una lectura interna Se conozca a uno mismo Autoconocimiento Estoy descubriendo Me voy mirando Voy viendo que me gusta Que no me gusta Con qué me siento cómodo Este Mira la gente tiene por costumbre El Me doy para afuera Estoy involucrada en los problemas De mis amigas De mis familias De mis primitos De mis gatitos De lo que sea No Tus problemas Solucionate Te gestionate Conocen Eso es importante Ahora hay personas Que en este momento Nos están viendo Y dicen Bueno me están dando consejos Me están diciendo Qué es lo que puedo hacer Pero qué tips O qué pasos Yo puedo seguir Para encontrar ese Que ese yo Prevalezca Antes que las demás personas Seguir O sea mira Lo más importante es seguir O sea tú sientes La emoción De que Ay sabes qué Quiero que me prestes plata No No Sientes Me siento incómodo Voy a perder la amistad Me siento en compromiso No me siento cómodo Con el no me siento cómodo Es suficiente No tengo No puedo No Ese es un primer punto Que uno tiene que tener en cuenta Es cómo uno se siente Exacto Ok si a partir de ese sentimiento A partir de ese sentir Yo me siento bien Entonces cedo Continúo Exacto Si no me siento bien No lo hago Mira si por último dices Te lo voy a regalar Y al lo doy por perdido Lo necesitas Se lo quiero regalar Toma Ok Claro Quedas en él Me lo vas a devolver Pero no tienes la expectativa Es preferible decir Te lo voy a regalar Para hacerse ese auto sabotaje ¿Y qué otros hábitos Podría uno utilizar Como para poder desarrollar Más ese amor propio Mira el amor propio va No solo por Ahora está muy de moda El me cuido con lo que como Tengo una alimentación consciente Pero también tenemos que ser conscientes En qué escuchamos El cerebro De quiénes nos rodeamos Qué miramos Qué vemos en redes sociales Qué leemos Con qué alimentamos el alma Con qué alimentamos la cabeza Es importante eso Super importante Porque según lo que nosotros vemos Es lo que nos estamos llenando Exacto No solamente es la cuestión De ingerir alimentos Sino también Qué es lo que ingerimos Y qué es lo que alimentamos A nuestra mente A nuestro corazón A nuestra alma A nuestro espíritu Tener en cuenta Que somos seres humanos integrales Y entonces allí Alimentamos el cuerpo Alimentamos el espíritu Alimentamos la mente Super importante Entonces estos son partecitas De querernos Y en ese tiempo Con amor propio Si eliges compartirlo Con alguien más Está perfecto Pero primero te estás eligiendo a ti Y lo haces porque te hace feliz a ti Porque si típico pasa En las relaciones de pareja Ay Te di los mejores años de mi vida O sea se los diste porque quisiste Porque te hacía feliz a ti No le pases la factura Diez años después Esto de ir a terapia Así no hay algún problema Catastrófico Por así decirlo En uno Es importantísimo ¿Verdad? O sea porque las personas Relacionan las terapias Como Ay tengo un problema Que no puedo resolver Y por eso voy a terapia O voy a un psicólogo Pero creo que no es necesario No La salud mental Es súper importante Y no necesariamente Vas cuando estás en el hueco Vas cuando no te sientes bien Cuando necesitas algo Cuando necesitas soluciones O simplemente necesitas estar tranquilo O con quien conversar Y que te den una respuesta Adecuada y profesional En todo momento En todo caso Hay que agradecer Por cada momento vivido Es lo importante Perfecto En todo caso Muchísimas gracias Gracias Qué lindo tenerte Gracias por esos consejos Importantísimos Que seguramente No nos van a servir Solamente a nosotros Si no son las personas Que están viendo Es increíble No te la puedo creer Ya te cuento bien Pero si hace poco Adamarin estaba diciendo Que bueno Mi relación llegó hasta el fin Al fin Ya ahora Tienen que respetar mi decisión Y se lo está viendo nuevamente Con el ex Bueno en este caso Sería ex Claro Bueno sabemos que ellos Estuvieron 10 años de relación Y cuando terminaron Ella dio un comunicado Así como él De que al parecer No terminaron en malos términos Por así decirlo Ajá O sea Realmente tienen a su hija Alaya Y que Y ese fruto de su amor También a veces Hace que él Por ejemplo Él todos los días Va a su casa A dejarle a la niña A la escuela Y nadie quita Ese vínculo Que puedan tener Por causa de la niña Exactamente Porque debe ser así Así les ven terminadas Relaciones Eso es indiscutible Exactamente Pero el hecho De que vuelvan a salir Que estén aquí Con cariñitos Que el heladito Que todavía O sea Los vieron como en familia Plan familiar O sea Los tres ahí Bueno ahí tenemos las imágenes En todo caso Habrá que ver Qué es lo que está detrás de esto Si es simplemente Un vínculo Por motivo de la niña O si es Que están en planes Nuevamente regresar Porque esto ha pasado Quién sabe Pero son una linda pareja La verdad es que A mí se me gusta Que ellos vuelan También sobre todo Por la bebé Aunque dicen que ahora Un niño tampoco es que O sea Si es que realmente No quieren estar juntos No es un motivo Por el cual tener que regresar Sin embargo Ellos se los ven bien O sea Se los ven felices Pero bueno Como hace un momento Estábamos hablando Que te haga feliz a ti Y que continúes Así es Pero bueno Ahora en la siguiente nota Vimos ahí Al Príncipe Harry Haciendo un show Atrás en un video Pues de De su esposa Megan En un video Que ella tenía Sostenida con su amiga Y actriz Melissa McCartney Actriz por favor La verdad es que Ellos los veo tan frescos Muy externos A todo este mundo De la familia real Los veo tan frescos Tan sencillos Y ver al Príncipe Harry Pues en ese Después de una polémica Que ellos vivieron Después de una Fuerte polémica Realmente Entonces Bueno Ahí más que todo Ella resaltaba En el video Además de su celebración De su cumpleaños Número 40 También resaltaba Esta organización Benéfica Que ella desarrolla Con el Príncipe Harry Entonces Ellos realmente Son muy nobles Indudablemente No Aparte de ser Muy nobles Ellos han roto Cualquier tipo De esquemas Protocolos Y ellos priman Su felicidad ¿Sabes? Mientras ellos Estén juntos Y sean felices Ellos Mira tú No les interesa Absolutamente Nada Oye Y por ahí hablando No les interesa nada Yo creo que en este caso Si le tiene que interesar Lo que estaba haciendo Carolita Ahora se volvió Tatuadora Si ¿Qué es eso? O sea Por ahí está José Luis Ella también Las 200 cosas Poniéndose en lista Para que haga un tatuado Así es Ella estaba tatuando A toda su familia Prácticamente Hasta su nana La tatuó Con las 200 copas Ahí Yo no tengo tatuajes Por si acasito Pero Ya toca ¿Qué se va a tatuar? ¿Pero por qué? ¿Qué se va a tatuar? No porque la Yo no sé Porque la Yo no tengo tatuajes ¿Cuál sería tu tatuaje? A ver Tu primer tatuaje Estaba en mente Estaba en mente Hacerme uno Pero eso será Eso será con el paso del tiempo Con el paso del tiempo Pero bueno Ahora sí Cambiando de tema Nos vamos a la última nota La voz de la conciencia Dice en dónde Podría ser en la muñeca Ya después nos daremos cuenta Sigue ¿No? Se quiere tatuar No, no Era una idea Pero bueno En todo caso Será del tiempo lo que diga Pero bueno Ahora sí mismo Es la última nota Que era de Lucerito Que regia se la ve a ella También va a celebrar Su cumpleaños No pasan los años No, para ella no No pasan Es increíble Para ella no Y justamente por eso Es que ella estuvo dando Todos sus tips de belleza Que realmente a muchos Nos sirven Porque ver a ella Tan regia Tan pulcra Por así decirlo A su edad Nos motivamos también A nosotros a cuidarnos A usar nuestras cremitas Y hay muchas actrices Hay muchos actores Que se conservan Pasan los años Y más bien se pone El ejemplo El caso de Jennifer López Así es Hay algunas actrices Que le estuvimos hablando También el día viernes Pero bueno Ella también Gloria Trevi Exacto Ella resaltaba en este video También Que le dio COVID También a ella Y a su familia A su mamá Y a su hija Lucerito Bueno En todo caso Pero bueno Todo está bien Qué buena es esa nota Felicidades Eri por esas escenas internacionales Es importante Ahí la tenemos Bueno Hasta aquí la información 10 y 59 de la mañana José Luis Rubio Lo que más nos tienes A continuación contigo Muchísimas gracias Compañeros todos Quiero decirles Que Noticias de la Mañana Llegó a ustedes Gracias a Kiosco Que te trae su nuevo Queso Crema Una alternativa ideal Para los amantes del queso Que buscan una opción Cremosa y versátil Para realizar Un sinnúmero De recetas Queso Crema Kiosco Muy bien Nos estamos despidiendo Así es De esta manera Ponemos punto final A nuestro programa Espero que disfruten Esta tarde Cuidado Al regreso del feriado Mucha precaución Y los esperamos El día de mañana Así es Hasta la próxima Nos vemos Un besote Inmenso Se los quiere Hasta siempre Chao Amo Chau 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 ¡Gracias!